La conferencia de los Estados Partes en su VGSM sesión estableció que el día de conmemoración de todas las víctimas de la guerra química se celebra el 30 de noviembre de cada año, o el primer día del periodo ordinario de sesiones de la conferencia. Esta conmemoración es una oportunidad para rendir homenaje a las víctimas de la guerra química, así como para reafirmar el compromiso de la organización para la prohibición de las armas químicas con eliminar este tipo de armas, promoviendo así las metas de la paz, la seguridad y el multilateralismo, Con el fin de erradicar para siempre el flagelo de las armas químicas en 1997, se firmó la Convención sobre las Armas Químicas, es un tratado internacional por el que se prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la transferencia y el empleo de armas químicas, y se dispone además la destrucción de estas armas en un plazo de tiempo específico. Esta convención tiene carácter único, pues constituye el primer tratado multilateral destinado a prohibir toda o una categoría de armas de destrucción en masa, y a velar por la verificación internacional de su destrucción. Asimismo se trata del primer tratado de desarme negociado en un marco completamente multilateral, en pro de una mayor transparencia y de su aplicación por igual en todos los estados partes. Gracias. Gracias. Gracias.